Adrenalín de destreza enmarcaron la quinta fecha del campeonato pre-nacional de motocross 2014 en donde el piloto de Colima, Martín García, dominó la categoría expertos para proclamarse campeón absoluto de esta ajusta de motor. Al final, solo el piloto oaxaqueño Cristian Blanco le dio batalla en las primeras vueltas al circuito de 1.100 metros, pero el rayo de Colima supo manejar las carreras para llevarse a los máximos honores de tierras oaxaqueñas. Un total de 100 pilotos de diferentes entidades del país participaron en este campeonato avalado por la Federación Mexicana de Motociclismo en el marco de las festividades de los lunes del Cerro 2014. Los pilotos con sus caballos de acero dieron un espectáculo donde los aficionados de este deporte se fueron satisfechos después de presenciar un impresionante campeonato. Pre-BB Deportes, Alan Pacheco.